Video Colorama y los tengo aquí sentados conmigo en el estudio de Vorterix, aquí en Generación Perdida. Bienvenidos, Gati Video. Muchas gracias. ¿Cómo anda la banda, literalmente? Literalmente bien. Mucho mejor que antes, pero peor que mañana. Ok, ok. ¿Qué onda con Colorama? ¿Les quedó muy atrás ya, sienten? Sí, un poco sí. Sí, sí. Porque son temas que veníamos haciendo hace mucho tiempo, desde que empezó la banda casi, y ahora que ya sacamos el disco, ya estamos con ganas. ¿Cómo empieza Gati Video? Y empieza en la secundaria, a los 16 años nuestros, y con un proyecto en joda, y de repente se volvió algo serio, sin darnos cuenta. El famoso fue una joda y quedó. Exactamente. Me gusta porque en muchas notas he leído que ustedes hablan de esta historia que cuentan, nos conocimos en la secundaria y ahí empezamos a tocar. Lo que nadie les preguntó, lo que no leí en ningún artículo, es a qué colegio fueron, que es lo más importante de todo, básicamente. Al Mariano Acosta. Al Mariano Acosta, ahí se conocieron. En Balvanera. En Balvanera, bien. Bien, igual que el Wosito también iba... Yo era con Wos. Claro, él iba con Wos. ¿Vos tocaba? Tocaba con Wos, sí. Mi primera banda fue con Wos. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llamaba? Los Mostacholis. De los Mostacholis a Wos, campeón internacional de la batalla de Red Bull. Hay una distancia no tan larga, me imagino, igualmente, ¿no? No, o sea, cuando tocábamos el Chon ya había arrancado como a ir al parque Riavia a rapear. Y, no sé, se dividieron los caminos así, cada uno por... ¿Y ahí abandonó a los Mostacholis? No, o sea, se dio solo, arrancaba Gatibideo en el medio y medio que yo me fui más para este lado y a él le gustaba más el rap. Y ahí quedó. Bueno, el otro día vino Jimmy Acardi y le preguntamos por cómo es ir a la casa de Messi. Sepan disculpar, pero si ustedes fueron a la secundaria con Wos, hay que preguntarles acerca de Wos, precisamente. Pero bueno, entonces decíamos, Colorama es este disco que es el primer disco de la banda, que también sale, me imagino, como el momento de realización de una banda que viene de la secundaria y el objetivo obvio es grabar un disco, ¿no? Exactamente, sí. ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo fue el proceso? Lo grabamos en una sala que se llama Titanio, con un amigo nuestro que se llama Príncipe. El proceso duró dos horas porque, como te decíamos, son temas que tocamos desde el principio, entonces fue súper rápido, hicimos dos tomas de cada tema y en dos horas estaba liquidadísimo. Guau. Sí. Y esto que decimos de pasar de la joda a un hecho real. En la joda también hay más soltura. Es como un poco el tema que veníamos hablando hoy en Generación Perdida. Hoy hablábamos de los enojos, ¿no? Por ahí no tiene que ver al principio, pero voy a llegar a que tenga que ver. Decíamos que cuando eras chiquito, tipo, te cagabas a piñas con tus hermanos o como que te enojabas con mucha más soltura de alguna manera y era un enojo que empezaba y terminaba. Hay algo de eso, ¿no? Cuando uno hace algo en la secundaria como medio por hacerlo de alguna manera, ¿no? Y sí, nace de una, entre comillas, necesidad por ahí de flashear, tipo, de juntarte con amigos a volver un rato y fue una joda que duró mucho. ¿Hoy podrían grabar un disco en dos horas? No. ¿No, no? Yo quiero darle más tiempo. Poder se puede, pero no es recomendable. Loco que a medida que uno va creciendo, tiene como, necesita más cosas en un punto, ¿no? Sí, olvidate. Sí. Más, no sé, queremos más, experimentarla más, queremos flashearla más. Igual seguimos en la joda. Es como que profesionalizamos la joda. Ok, me gusta eso, ¿eh? Es lo correcto de alguna manera. Hacimos un título. Claro. Y salió Flota Flota hace pocos días. En un rato vamos a escuchar Flota Flota. Mantienen de alguna manera el humor intacto. ¿Y hay más canciones? ¿Estás reservada alguna sala para grabar 20.000 horas en vez de dos? No, no hay ninguna sala reservada, pero esperemos que pronto ya estemos grabando estas cosas nuevas, que no necesariamente tienen humor realmente. Son cosas que, de hecho, queremos profundizar en nosotros, más en nuestra cabeza, más que en lo superficial. El 20 de junio, o sea, el próximo jueves pasado mañana, Gativido se va a estar presentando en vivo en Niceto. Me imagino que va a haber cosas nuevas para escuchar. Sí, exactamente. Para ver y para escuchar. Para ver y para escuchar. Para sentir, para... Me gustaría anticiparme un poco, ¿no pueden mostrarlo acá en Generación Perdida? ¿O es mucho pedir? Sí, podemos. ¿Pueden? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿una de las imágenes o una de las canciones? Una de las canciones. Hay una de las imágenes. Ah, ok, me encanta, perfecto. Por primera vez acá va a sonar. ¿Esto es inédito? ¿Esto va a ocurrir por primera vez acá, en Generación Perdida? ¿Son los chicos de Gativido haciendo? Ahora mismo vamos a hacer Efecto Mandela. Ok. Efecto Mandela. Yo escuché un poquito en la prueba de sonido y me encantó. Vamos a ver qué opina la Loche. ¿Estamos? Estamos. Un, dos, tres, va. Siento que me estoy olvidando. Y me estoy confundiendo en todo el abecedario. Pienso que izquierda es derecha y voy de lado a lado, perdido por el barrio. Esto es como un rompecabezas, no sé qué está pasando, es pura incoherencia. Dicen que cambié. Dicen que cambié de tabaco, que algo me está fallando, ¿de qué estarán hablando? Me desperté. Me desperté y no era martes, ya me olvidé lo que era antes. Efecto Mandela. Efecto Mandela solo puede ser Efecto Mandela. Ay, 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 ay. Efecto Mandela solo puede ser Efecto Mandela. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espectacular! ¡Impresionante! Muchas gracias. Arroba Gati-videos, así los pueden encontrar en Instagram. A los chicos, el jueves va a ser una fecha muy importante en la vida de Gati Video porque van a estar tocando en Niceto, ¿no? Sí, sí, porque es la primera vez que hacemos tantas cosas nuevas. Completamente. Eche, amo Efecto Mandela. Ah, gracias. Siempre googleando, nunca en googleando. Yo googleé lo que es el Efecto Mandela. Ustedes lo saben, me imagino que por eso surge la canción. Así surge, sí. ¿Cómo llegan ustedes a entender qué es el Efecto Mandela? Antes de que le contemos a Aloye qué es. Este, yo no sé cómo... ¿Cómo llegamos a ver? Yo, de tanto googlear, ¿viste? Sí, creo que de internet. Llegan al Efecto Mandela por Efecto Mandela. Es como... Claro, sí. Directamente, ¿no? Se va corriendo la bola. Sí, sí, bueno, llegó el fenómeno. Bueno, ustedes dirán qué es el Efecto Mandela. ¿Alguien sabe lo que es el Efecto Mandela? Bueno, es algo que inventó una bloguera y según dice acá, el curioso y popular Efecto Mandela se produce cuando creemos recordar situaciones, hechos o acontecimientos de forma errónea, como si fueran reales, cuando a veces ni siquiera han ocurrido o no vimos que ocurrieron. Así es. Y surge justamente porque mucha gente recuerda haber visto cómo Mandela moría en la cárcel y en realidad nadie mostró cómo Mandela moría en la cárcel, pero qué loco, ¿no? ¿Vos tenés algún ejemplo? Estoy pensando ejemplos. Hay uno. Hay varios. Hay varios, ¿no? ¿Hay uno? Sí, decime. Muy particular, que es que, ¿vos cómo te acordás que termina la canción de Queen, We Are The Champions? Ay, a ver, ¿me podés sacar la cortina, Manu, un segundo? We Are The Champions. Ah, la cantata. El final, el final. Ay, no sé. ¿No sabés? ¿Cómo piensan todos que termina? La gente piensa que ese... Off The World. Ay, es verdad. No termina con Off The World. ¿Cómo termina? We Are The Champions. ¿Y termina? Ahí. Es verdad. Otro ejemplo es la cola de Pikachu. ¿Cómo te la acordás? Describíla. Como un rayito. No, no, pero la punta, ¿qué tiene? Y los colores. La punta negra y amarillo el resto. Efecto Mandela. No, ¿qué? ¿Cómo es? Todo amarillo. Todo amarillo la cola de Pikachu. Sí. ¡Wow! Me están flasheando, ¿eh? Me están flasheando porque es verdad, hay veces que uno siente que vivió cosas que no vivió. ¿Les pasa un poco con este niceto que se viene también? Como que por ahí ya lo ensayaron tantas veces o se lo imaginaron en su cabeza que solo queda vivirlo, pero el resto ya pasó de alguna manera. No, yo creo que va a ser una experiencia totalmente nueva para nosotros. Sí. No me la puedo ni imaginar. ¿Por qué es tan importante este niceto para ustedes? Porque es la primera vez que estamos organizando una fecha, básicamente, nosotros. También. Pero estuvieron en Lola, o sea, ya tienen camino andado. Pero organizada totalmente así por nosotros. Y además van a ver un montón de cosas nuevas. También, tan guionado. Todo eso. Tantos temas nuevos de una. No, nunca habíamos hecho algo así. Es como muy importante. ¿Efecto Mandela va a sonar? No. Va a sonar. Sí, sí. ¿Ya tiene la lista de temas? ¿Cómo? ¿Ya tiene la lista de temas? Sí, pero eso no te lo podemos ver. Ay, no, ni el número del orden ni cuándo va a sonar. Te puedo decir que son 12 temas. 12 temas. Listo. Y van a ver sketches. Sketches. Ok, me gusta. Esos sketches muy, muy graciosos. Con invitado de lujo. La primera letra de su nombre es D. La primera. Y la del apellido C. Si te diste cuenta, no digas nada. Para que piense la gente. Para que piense la gente. 20 de junio, entonces, el próximo jueves en Niceto se va a estar presentando Gati Video. Va a haber muchas sorpresas porque, de alguna manera, Colorama es su sello. Pero ha quedado un poco atrás y se les notan las ganas de mostrar nueva música, de mostrar nuevas canciones. Vivimos en una época donde es show o nada, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? Hay que demostrarse, ¿viste? Hay que mostrar algo nuevo porque, la verdad, venimos de que no haya show, ¿no? En la música, como mucha solemnidad. Y se me ocurre un Louta por ahí que sí te hace un show definitivamente. Es muy nuevo. Es muy nuevo, sí. Pero, digo, siempre existió el show, desde siempre, pero yo siento que acá hubo mucha solemnidad en la música, ¿no? ¿A qué te referís? Y no había mucha experimentación visual, digamos. De hecho, el primer show de luces que hubo, hablando de Queen, fue Queen, acá en los 70. Antes no había. Para estar el show de Charlie García, que hizo la ciudad. No, olvidate. Hay varias cosas igual. Pero empezó como medio tarde para mí, lo que es el show acá. Y murió, tuvo un momento de pinchada total, mucho videolíric. Que qué bronca el videolíric, ¿no? Sí, sí. ¿Han hecho algún videolíric? No los veo, ¿sí? Sí, el de hecho le flota, flota, pero le pusimos un poco de gracia. Le ha puesto onda, ok. Bueno, es distinto eso. Hay algo de eso. 20 de junio, entonces, van a estar presentándose en Niceto, como les decía. Quedan las últimas entradas anticipadas. El resto ya es cuento. Mucha gente que va a sumarse a esta fecha en un día feriado divino para ir a ver a Gati Video en vivo. Arroba Gati-video, así los pueden encontrar en las redes sociales. Y no sé ustedes, pero yo estoy para escuchar otro tema. Y vamos con uno nuevo. ¿Uno nuevo también? Amo. Listo, por favor. Cine Shampoo. Inédito. ¿Vos no escuchás tu retorno? Yo tampoco. Nadie escucha su retorno. No sé qué... Bueno, podemos escuchar flota, flota, si no, mientras ellos organizan su retorno. ¿Ahí se escuchan? Sí, sí, sí. ¿Se escuchan fuerte y claro? Sí, fuerte y claro. ¿Incluso la caída de un alfiler? Puede ser. Escuché una rata pasando por acá, fíjense. No, por favor. Uy, uy. Necratización de Vorterix, venga para acá. Bueno, este tema también es nuevo. Inédito. Disfrútenlo. Vamos, Nacho. Arrancamos. La vida parece un show de TV. Detrás de la pantalla, todo luce bien. Solo veo estática y estática. Cerebros colgados, decoran como un LED. El cable está cortado, del zapping me cansé. Solo veo estática y estática. Dentro me quiero perder, por fuera me aburrió, pronto dejo de entender. Cuando veo la TV, como un niño por nacer, el confort me consumió. Cállense que estoy por ver, sin el shampoo, al instante, sin el shampoo, para no pensar. Sin el shampoo, al instante, sin el shampoo, para no pensar. Tengo mil canales y nada para ver, futuros ya filmados, nada por aprender. Solo veo estática y estática. Dentro me quiero perder, por fuera me aburrió, pronto dejo de entender. Cuando veo la TV, como un niño por nacer, el confort me consumió. Cállense que estoy por ver. Sin el shampoo, al instante, sin el shampoo, para no pensar. Sin el shampoo, al instante, sin el shampoo, para no pensar. Sin el shampoo, al instante, sin el shampoo, para no pensar. Sin el shampoo, al instante, sin el shampoo, para no pensar. Sin el shampoo, al instante, sin el shampoo, para no pensar. Alucinante, arroba gati-videos, así los podés encontrar en Instagram, gati-videos, en vivo, en los estudios de Vorterix, aquí en Generación Perdida y palpitando. Su show más importante, un show que he leído que describen como fantástico, maravilloso. Fantástico y maravilloso, show de gati-videos. Show de gati-videos, muy pronto, entonces, el 20 de junio, este próximo jueves, hay entradas anticipadas disponibles que las pueden conseguir ingresando seguramente en la página de Niceto, se van a encontrar con la forma de comprar las entradas, o como les decía, arroba gati-videos en el Instagram de los pibes. Bueno, mucha suerte, chicos, la verdad que me siento rara porque me tuve que poner los dos auriculares para escuchar espectacularmente cómo sonaban. Lo de antes no era una grabación, le aviso al que se subió al auto recién, al que estaba haciendo zapping y nos encontró en Flow. Suenan increíble y me parece que va a estar increíble, no sé qué opinan ustedes. Ay, gracias, gracias. No quiero hacerme expectativas. Bueno, gratis video. Bueno, entonces, próximo jueves 20 de junio, en dos días nada más, tocando en Niceto uno de los shows más importantes de su carrera. Qué más lindo que acompañar a una banda cuando está creciendo, cuando está en este punto de inflexión. Que no te la cuenten, bro. Después no vas a conseguir entradas para ver a gati-videos y ahora quedan las últimas anticipadas. Y eso no es todo, me estoy enterando de algo espectacular. En arroba generación perdida en nuestro Instagram, sorteamos dos entradas para el show del jueves. Así es. ¿Están para esa? ¿Están para darnos dos entradas? Por ahí no sé, no. No sé. ¿No? Uh, dale, pero ya lo anuncié. Bueno, sí, bueno. Bueno, solo por observar, sí. Arroba generación perdida. Entonces, tenemos dos entradas para regalarles a aquellos o aquellas que participen y parecen algunos de los afortunados o afortunadas entonces que va este jueves a Niceto Club. Darles las gracias me queda, chicos. Muchas gracias por haber venido. Gracias por el espacio. Bueno, pasaron Renzo Montalbano, Pablo Fenú, Ignacio Morelli, Ignacio Fishman por los estudios de Vorterix aquí en Generación Perdida. Los chicos son gati-videos y entonces, como les decía, 20 de junio en Niceto. Nosotros les agradecemos a todos por haber estado del otro lado. Manu, Manu, doble Manu tuvimos hoy en los controles y la puesta en el aire gracias a ellos. Gracias a Cristian Riu-Tort y Nico Teveno también en el manejo de las cámaras a toda la predisposición de Vorterix para que este show en vivo ocurra. Maxi Pensic en la edición de video también.